Música Nos sentimos profundamente orgullosos con esta actividad del día de hoy y quienes militamos en las fuerzas revolucionarias, bueno, tenemos que dar una demostración de madurez, de amplitud y sobre todo de participación. El partido está consultando las bases, está evaluando los perfiles, está evaluando el trabajo comunitario, el despliegue de cada uno de sus aspirantes a candidatos y candidatas y llamamos al pueblo de Lara para que se sume, para que ejerza su derecho al voto, para que participe y bueno, demos una demostración contundente de la democracia interna y del respeto, de la madurez, de la comprensión además del momento histórico que estamos viviendo y bueno, del trabajo que se ha venido desarrollando dentro del partido y que hoy estamos viendo su fruto. Hoy, ocho años apenas tiene el PSU, tres congresos, ha convocado el Congreso Fundacional, el Congreso Extraordinario y el Congreso del año pasado, ha hecho elecciones para escoger delegados, jefes de círculo, diputados, concejales, en el 2008 escogimos alcaldes, gobernadores, hemos hecho todo lo que hemos podido por la base, eso discutimos las cinco líneas de acción política, es decir, es un partido que está allí, junto al pueblo y que bueno, queremos seguir fortaleciendo ese vínculo y por eso llamamos hoy, es para nosotros fundamental, es una demostración además de fuerza, de convocatoria, la MUD no llegó ni a 600 mil electores en las elecciones truncadas que hicieron, un mes después dieron los resultados, nosotros vamos a superar ese número y hoy mismo tenemos previsto informar a la colectividad los resultados y quienes, bueno, salieron electos en esta... En los ataques, la contradicción de la derecha, ataca al Consejo Nacional pero lo llama para que le haga las elecciones internas, y entonces donde ellos ganan ahí sí valen los resultados y sí es bueno el CNI pero donde pierden no, entonces es la ambigüedad, es la falta de una posición firme, consecuente por parte de la derecha, años de años, sangre, muerto, cuánto no quedó en nuestro suelo producto de eso, de garantizar la igualdad y la justicia y la equidad y la paridad y hoy lo hemos logrado y hay todavía quienes se quejan, entonces nosotros nos declaramos feministas, ah, porque la derecha es machista, ¿ves? y desconoce a la mujer y utiliza a la mujer, ¿ves? Claro, le tiene miedo a la mujer, la desconoce, la desacredita, nosotros por el contrario la reivindicamos. Se le hace un llamado a toda la militancia, gracias a Dios, los centros han estado abarrotados, de verdad que ha sido una participación masiva, una demostración de pueblo, una demostración de organización, aquí que ha demostrado que seguimos con el legado del comandante Chávez y con la instrucción del presidente Maduro y aquí estamos rodilla en tierra demostrando de que estamos naciendo de las bases y estamos aquí demostrando a la juventud militante que estamos en un buen proceso y estamos desarrollando junto con los camaradas que ya están por la parte de la Asamblea Nacional, ha sido, ¿qué les puedo decir?, alegría. Esto es una fiesta electoral, esto no tiene nombre de verdad, todos unidos, no es como andan diciendo por ahí, no, que se están peleando, mentira, totalmente. Todos los 24 camaradas por el circuito, uno unido, haciendo un buen trabajo, todos, todos, demostrando que somos más que camaradas, hermanos, hijos de Chávez, hijos de esta patria. Se les hace un llamado porque esto es libre conciencia y libre de su decisión, aquí no se le está imponiendo a nadie, ni se le está pagando a nadie, ni nada, salgan de sus casas para que ejerzan su derecho al voto porque ese voto va a salir a la luz y va a ser válido y solamente ustedes lo van a hacer haciendo su derecho al voto. Salgan de sus casas que el día está muy fresco y el ambiente está muy, muy bien.